Tenemos una amplia línea de todo lo que son, digamos, blusas, remeras, camisas, bueno, y también de todo lo que son los talles. Desde los talles más chicos, como el talle S, el L, XL, y después también contamos con los más amplios, hasta, bueno, talle 10 aproximadamente. ¿Cuáles son esas prendas que más se llevan, los colores que más se eligen para esta temporada? Bueno, tenemos por un lado lo que son colores, digamos, tonos más claros de la gama de los pastel, por ejemplo, que eso se lleva mucho, la línea de lo que son remeras y blusas bordadas, y también por otro lado los colores más vivos, combinados con estampados, que se usa mucho también, tanto en lo que son blusas, las camisas, también los vestidos. Todas las prendas para este calorcito que se viene. Exactamente. Contamos también con todo lo que es la gama de los pantalones, por ejemplo, los de lino, pantalones de lino, de morley, y bueno, todo lo que es jeans. Bueno, y en la noche que se pone un poquito más fresquito, ¿qué opciones tenemos? Bueno, también hay, para todo lo que son las salidas, blazer, sacos, hay una línea muy linda de lo que es ropa hindú, también. Muy bien. ¿Y cuáles son las formas de pago? Bueno, disponemos de todas las tarjetas de débito y crédito, y también con billetera Santa Fe. Ah, buenísimo. Billetera Santa Fe, que está full. Sí, sí, sí. Es algo que actualmente usan mucho. ¿Y qué día y qué horario? Bueno, estamos todos los días, desde lunes a sábado, por la mañana desde las 8 y media hasta las 12, y por la tarde desde 16 y 30 hasta las 20 horas.